Hola a todos aquí estamos con un nuevo episodio de skyblock de nada más y nada menos que minecraft y bueno pues la última vez nos quedamos en esta parte expandiendo aquí la isla y hablando sobre unas cositas del canal y pues vamos a ver si matamos a esa arañita nos quedamos con su experiencia y vamos a ver si podemos expandir por aquí ya quiero que crezca eso la sandía y todo eso que mal que aquí no hay comandos de is no hay comandos extraño los comandos de skyblock que ya como ya saben yo juego en cubecraft todo juego en cubecraft skyblock de skywars es lo que más juego en cubecraft porque me gusta mucho lo que empieza con sky y ay dios mío vamos a regresar no perdí nada importante no perdí mi pico que es lo que más necesito ni mi espada pero la piedra sí joder 1, 2, 3, metrolean 7, 8, 9, como saben en el episodio anterior en el episodio anterior conseguimos un huesito así que vamos a hacer carne de hueso para ver si podemos hacer crecer este arbolito de por aquí 1, 2, 3, lol 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 hemos perdido nuestro hueso lol lolazo big fail me cago en todo fuck bueno vamos a esperar que se haga de noche de nuevo a ver si podemos conseguir otro huesito pero bueno vamos a tener que expandir nuestra isla más quiero ver si puedo llegar a la isla a la siguiente isla que está por el sentido contrario a ver si alcance con estas baldosas va a hacerme un poco más ok tenemos 47 ok creo que con esto basta para llegar a la otra isla vamos a ver si es cierto esta predicción mía ok 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 aquí ya se ve no quiero que crezca ese arbolito 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 no se ve lol 20, 19, 18 15, 14, 13, 12 11, 10 11, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3 1, 0 lol no hay nada 1 1 a ver vamos a subir el render que lo tengo bajo 1 más quieres más renderizado 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 7 6 7 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 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 salen de aquí 24 ok no veo ninguna isla ahí está nuestra isla voy a ver si subiendo el renderizado a ver con eso te basta una vez que va más la guía sigue sin verse de allá así que bueno pues lo voy a dejar en 4 y vamos a seguir aplicando aquí no hemos agarrado ninguno no te quedes piedra que ateme piedra ya está creciendo ese como hay como ven 2 6 ok 6 baldosas más 1 2 6 baldosas más 9 10 11 12 ok vamos bien en cuestión de baldosas de expansión vamos bien en cuestión de expansión realmente con el tiempo que llevamos que son unos minutos solo como unos 20 minutos o 15 así que vamos a ir a por la otra isla a ver si hay vamos a poner todas estas baldosas no sé cuánto falte para que se haga noche creo que ya va a la mitad del día así que nos tenemos que apresurar a la expandición 4 3 2 1 parece que no hay nada tampoco pero donde carajos están las otras islas me pregunto ok ok vamos a tomar más piedra 1 2 3 yo recuerdo que con el primer episodio vimos las otras islas solo que ahora ya no las veo que extraño que pasa con este mundo este mundo minecraftniano eh 10 11 12 eh ya supongo que este video lo estarán viendo después del lava pocket challenge que hice que me retó el crafter que me hizo sufrir porque perdí todas mis cosas en el primer mundo que ya le tenía valor sentimental así que pues un saludo y también espero que a los que reté lo vayan a hacer o lo hayan hecho no sé que haya pasado este video lo estoy haciendo en el futuro y es en el pasado no me entendí a mi mismo what the fuck así que vamos a agarrar este este arbolito tenemos una semilla casi me caigo a la lava menos mal que estaba haciendo shifting eh mi hacha la perdí creo que en el episodio anterior así que vamos a agarrar esta maderita dos semillas perfecto 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 eh ok ok tres semillas nada mal aquí tenemos cuatro para para plantar cuatro árboles y ok vamos a hacernos un hacha para que no se haga tan pesado esto que hasta a mi se me hace pesado no no quemes mi arbolito lava lava maléfica uno dos tres cuatro consiguiendo madera ok ok ya tenemos más madera y vamos a plantar el siguiente arbolito y ok ya tenemos un cactus más que estoy viendo y bueno pues eh creo que hasta aquí lo voy a dejar el episodio de hoy espero que no haya sido tan cortito ni tan largo aunque creo que fue más cortito que más largo ok y tapamos y pues pues nada pues pues esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar y suscribirse si no lo han hecho y pues no encontramos las otras islas hoy eh quizás será para el siguiente episodio y nos vemos hasta la próxima adiós chao lol lol y hasta la próxima chao bye